VAMOS A PERÚ DONDE MÉDICOS DE UN HOSPITAL ESTÁN HACIENDO UNA GRAVE DENUNCIA. ASEGURAN QUE ELLOS DEBEN OPERAR A SUS PACIENTES USANDO TALADROS DE FERRETERÍA. Y TODO ESO PORQUE NO CUENTAN CON EQUIPO QUIRÚRGICO ADECUADO. LILIARA CHOI LO TIENE TODO. POR INCREÍBLE QUE PAREZCA, ESTE MÉDICO MUESTRA LOS TALADROS QUE VIENE USANDO PARA OPERAR A SUS PACIENTES DE TRAUMATOLOGÍA EN EL HOSPITAL CARRIÓN DE HUANCAYO. DEL INCREÍBLE. JUNTO A SU ENFERMERA DENUNCIÓ QUE NO TIENEN EL INSTRUMENTAL ADECUADO PARA CORTAR O PERFORAR HUESOS EN LA SALA DE OPERACIONES. HEMOS PEDIROS, HECCHOS LOS RECERIMIENTOS, Y SIEMPRE HAN DICHO QUE FALTA PRESUPUESTO. ASEGURAN QUE EL PRINCIPAL PROBLEMA ES QUE ESTOS TALADROS DE FERRETERÍA NO SE PUEDEN EsterILIZAR, PERO DICE QUE SE CORRE EL RIESGO POR SUS PACIENTES. LA SEMANA PASADA HEMOS TENIDO QUE SACAR PACIENTES PORQUE SE HAN ENVALZADO Y EL PROBLEMA ES QUE NO HAÍA TALADROS, TENIÓ QUE TRAER MIS TALADROS DE FERRETERÍA. EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ES CONSIENTE QUE PUEDEN METERSE EN PROBLEMAS POR OPERAR CON ESTOS IMPLEMENTOS. SI PASASSE ALGO, INCLUSO ELLOS ESTÁN EXPUESTOS A DENUNCIAS PENALES. EL TALADRO CONVENCIONAL NO TIENE YA CALIBRADO LA CANTIDAD DE PROFUNDIDAD QUE PUEDA TENER. PERO ESTE MÉDICO EN HUANCAYO NO ES EL ÚNICO QUE USA UN TALADRO EN EL QUIROFANO. HACE UNOS AÑOS EN ANDAHUAYLAS EL DOCTOR CÉSAR VENERO, CONOCIDO COMO EL DOCTOR TALADRO, OPERÓ A Siete PACIENTES CON ESTE APARATO, ADEMÁS DE USAR DESARMADORES Y ALICATES DE AUTO ANTE LA FALTA DEL INSTRUMENTAL CORRECTO. UNO DE SUS PACIENTES FUE ESTE CAMPESINO QUE QUEDÓ IMPRESIONADO CUANDO EL DOCTOR LE MOSTRÓ LA HERRAMIENTA CON LA QUE LE ABRIÓ EL CRÁNEO PARA EXTRAER LOS COÁGULOS QUE TENÍA EN EL CEREBRO. LOS MÉDICOS DE TODOS LOS HOSPITALES EN PERÚ ESTÁN EN HUELGA EXIGIENDOLE A LA MINISTRA DE SALUD QUE LES AMPLÍA EL PRESUPUESTO PARA COMPRAR Y RENOVAR EQUIPOS. ELLA LES HA PROMETIDO QUE HABRÁN CAMBIOS EN EL 2018. EN LIMA PERÚ, LILIANA CHOI, TELEMUNDO. ¿PORQUE BUSCAN LA MUJER CON HIJOS, HERMANO? A LA UNAS Y A LA MAÑANA MÁ LOGRÓ ME HOGAR, HERMANO. FUERA DE SUS CASILLAS, ESTE HOMBRE TOMÓ SU MOTOTAXI Y HOMBRE TOMÓ SU MOTOTAXI Y